Hay chistes, pero la mayoría de los chistes son de los chirigoteros, o sea que va un poco en su naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, la parte del humor, así más claramente, comedia, pues son los dos conductores de la furgoneta, ¿no? Que son el Selu y su mano derecha, que es José Mario. El Selu es un mítico del carnaval de Cádiz, ¿no? Es un tiro salva a Cádiz y todo el mundo dice, yo conozco al Selu, yo una vez vi al Selu, aquí viene mucho el Selu y tal, ¿no? Y entonces, claro, tuve la suerte de tener a estos dos, lo mismo que tuve la suerte de tener a la chirigota de Salva Reina, que es la chirigota de Veraluque, pues que en los últimos cuatro años ha ganado tres, me parece, ¿no? Que es más joven que el Selu, es como su rival, ¿no? Un poco su sucesor, ¿no? Y entonces la verdad es que eso para mí fue una suerte contar con esta gente que tenía tantísimo talento, ¿no? Entonces, en todos los diálogos de la furgoneta no estaban escritos en el guión. O sea, eso realmente lo improvisamos, el mismo diálogo hace. O sea, recuerdo que me sentía allí con los dos y entonces teníamos, me parece que eran cuatro secuencias, y entonces le dije, venga, contadme historias. O sea, entonces decía, bueno, hay una que muy graciosa que era cuando no sé qué, entonces lo iban haciendo y yo iba allí como seleccionando y diciendo, venga, esta para la primera, esta para la segunda parte, esta para tal. Y luego era muy gracioso porque en el rodaje el que dirigía a José María era el Selu. O sea, hacía un dato muy tarde y que lo transmitáis a más gente porque no es muy normal encontrar un cine así y yo, bienvenido a tanto mis películas aquí. Entonces, con la fecha y gracias.